¿Buscas una forma compacta, elegante y funcional de iluminar tus espacios durante tus aventuras al aire libre o incluso en tu hogar? Hoy te traemos esta mini lámpara del fabricante Fox Outdoor en un color verde oliva. Es perfecta para crear ese ambiente acogedor allá, donde quiera que vaya. Con un diseño robusto y clásico, esta mini linterna está fabricada con una combinación tanto de aluminio y cristal, lo que hace que sea resistente y sobre todo duradera. Tiene un tamaño de compacto ideal para iluminar esos espacios pequeños sin perder ese estilo y sobre todo funcionalidad. Ya sea que estés, tanto de acampada, preparando un picnic o decorando esa mesa para esa velada especial, esta lámpara es el complemento, digamos, perfecto. Con ese cilindro de vidrio que protege la vela del viento y asegura esa distribución uniforme de luz. Además, no vas a necesitar nada de electricidad. Una de sus características más útil es esta asa de suspensión, que te va a permitir colgarla donde sea necesario, tanto en una rama o con un gancho. Además, cuenta con una base antideslizante, lo que asegura esa estabilidad en superficies planas. Con un diámetro de base de 7 centímetros y una altura aproximada de unos 11 centímetros, esta mini lámpara es lo suficientemente compacta para llevar en tu mochila o incluir en esa decoración en un lugar especial. Es compatible con esas velas de té de hasta 4 centímetros de diámetro. Así que si eres un amante del aire libre, te gusta decorar o simplemente te gusta crear esos ambientes cálidos en tus reuniones, la mini linterna Fudge Outdoor es para ti. Compacta, práctica y con ese toque rústico que nunca pasa de moda. Si tienes alguna pregunta sobre este producto o quieres ver más sobre cómo iluminar tus espacios, déjanoslo saber en los comentarios. Y no olvides suscribirte para más ideas y recomendaciones para tus aventuras. Encuentra la mini lámpara Fudge Outdoor y otros productos para tus aventuras en ferrogar.es. Haz tu vida al aire libre mucho más fácil y sobre todo, acogedora.